¿Qué tal? Estoy en Veracruz, día lluvioso, deseando que la guerra de Ucrania cese. Aquí estoy de nuevo en Pacho Viejo, en donde se encuentran privados de su libertad muchas personas inocentes. Seguiremos luchando para que ellas y ellos detenidos injustamente puedan recubrar su libertad. No vamos a abandonar la causa. Nunca nos pondremos del lado del autoritarismo. Estaremos siempre con quien sufre, al lado de las personas desvalidas, al lado de las personas perseguidas políticamente. Por eso estamos aquí, para darles aliento a estas mujeres y a estos hombres, así como a sus familias. El próximo lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reunirá para resolver la constitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz. Confío en que este alto tribunal declare la inconstitucionalidad de los actos del Poder Legislativo local, para que con ello y aplicando el principio de retroactividad puedan recobrar su libertad las personas que fueron acusadas de cometer este ilícito. Aunque desafortunadamente sabemos que se están integrando carpetas de investigación por otros delitos inexistentes para intentar retenerlas en prisión. Tengo confianza también en que la justicia federal dará protección y amparo a quienes están detenidos sin causa ni justificación, como es el caso del maestro José Manuel del Río Virgen, quien cumplirá 70 días injustamente privado de su libertad y sometido, vilipendiado ilícitamente por jueces y fiscales de consigna, como el juez de control Francisco Reyes, como la fiscal Verónica Hernández. Justicia local omisa y mediocre, no lo merece Veracruz. Continuaremos luchando, no los dejaremos solos, aunque nos quedemos solos. Agradezco a los medios de comunicación nacional y a la mayoría de los medios de comunicación veracruzano, que a pesar de los convenios y la presión, realizan su trabajo con objetividad y profesionalismo. Nunca en su historia Veracruz ha actuado con indiferencia frente a la inequidad. No sé cuánto tardaremos, pero estoy seguro de que juntos haremos que la justicia se imponga. También estamos atentos de lo que ocurre en otros estados de la República, donde familiares ven escrito a través de las redes sociales por situaciones similares también de injusticia en distintas partes. También actuaremos. Uy, joven, le tengo una buena y una mejor. La buena es que sus placas ya están viejas y hay que cambiarlas. ¿Y eso qué tiene de bueno? Pues que si usted está al corriente en sus obligaciones, paga sus derechos de control vehicular 2022 y sus placas le salen gratis. ¿Y si debo tenencias? Pues más a su favor. Si debe tenencias y recargos, paga sus derechos de control vehicular, sus placas y se olvida de las tenencias. Recuerde que para tener acceso a estos beneficios, tiene que estar al corriente en su última verificación. El canje seguro conviene. Veracruz, Gobierno del Estado.